Sí, sé que estamos subiendo este análisis tarde, pero hablemos del capítulo de Euphoria. Corre apertura. Muy buenas, Nessie en YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Vaini, esto es Cámara en Mano. Mil disculpas por llegar tan tarde con este análisis de Euphoria, pero no iba a dejar pasar esta semana sin hablar del capítulo número 6, que fue sumamente emotivo. Tuvo por primera vez en la temporada a las madres como grandes protagonistas de lo que está sucediendo. Y vamos a repasar todo el capítulo buscando simbolismos, que está bueno en contar, detalles que quizás no viste y algunas referencias a capítulos anteriores y momentos importantes para los personajes. Si te gusta el video, como siempre te digo, dale al botón de me gusta, que nos ayuda mucho, mucho, mucho a llegar a más personas. Quedan solo dos capítulos, así que arranquemos. Arrancamos con Rue frente a este caramelo, que en general se lo usa como simbolismo de recompensa, pero acá tiene un poderoso significado de perdón. Con Rue solo pudiendo comerlo una vez que Ali la perdona y siguiendo con su relato sobre el cristianismo, el caramelo se convierte en la hostia después de conseguir ese perdón cristiano. Durante toda la apertura volvemos a estar entre las paredes de la casa de Rue y su familia, al igual que en el capítulo anterior, pero obviamente la vibra que hay dentro es completamente diferente. Cuando la semana pasada la situación era de explosión y confrontación, acá es de perdón y sanación a pesar del dolor. La puesta en escena emparenta ambas aperturas con una paleta de color similar, pero con una cámara muy diferente. Se aleja de los primeros planos y se hace más presente el encuadre con Rue y su madre en el mismo plano, enfatizando esta sensación de reencuentro y sobre todo, cómo es que no importa todo lo que haga o diga Rue y lo que conteste Leslie, ella es su mamá y va a estar ahí, sin juzgar realmente si es una buena persona o no. También es una cámara más tranquila y que acompaña desde la posición del testigo de una situación muy íntima y dolorosa. Y sé que parezco un disco rayado en estos análisis capítulo a capítulo cuando digo que toda la temporada trata de mostrar a sus personajes preguntándose qué es ser una buena o una mala persona. Pero en este capítulo volvimos a tener referencia sobre todo este arco. Primero en esta situación con Rue y su madre, más tarde con Cassie y otra vez su madre, e incluso con Nate y también su mamá. Porque no sé si lo notaron, como les dije antes, este fue un capítulo en donde la presencia materna estuvo más fuerte que en toda la temporada. Antes de irnos de la casa de Rue, Ali tiene un segundo con Gia y por fin se le dedica al menos un tiempito a explorar el efecto de la caída de Rue en ella. Está claramente enojada y espero que de acá al final de temporada nos dé algo un conflicto para desarrollar en la tercera. Y hablando de sentirse aliviado, lo tenemos a Nate que se despierta liviano ahora que ya no está su papá alrededor. Y fíjense cómo la luz empareja a Nate con Rue. Ambos están en ese lugar de alivio después de sacarse un peso de encima. Aunque en el caso de Nate, esa falsa paz va a durar muy poco. Primero por su interacción con su madre y después porque piensa en el disco que Maddie todavía tiene consigo. En la charla con Marcia, Nate da muestras de su personalidad violenta y exploramos esa sensación de esta madre sobre cómo cambió la personalidad de su hijo en solo unos años. Cómo fue que solo tomó de su padre todas las actitudes y partes oscuras de su personalidad, convirtiendo a ese niño tierno en una persona rota o mala si se puede usar la palabra. Y de acá pasamos a la escena más incómoda del episodio. Y es un clavo más en el ataúd que fue esta temporada para el personaje de Kat. Por varias leguas, el personaje más desaprovechado de todo este año. Sin un rumbo claro y con un conflicto que en realidad solo daba para un episodio, la vemos sin siquiera tener un rumbo cierto en su intento de cortar la relación con Ethan. Posiblemente la obra de Lexi incluya un segmento de Kat, aunque en toda la temporada no nos haya dado interesante de dónde agarrarnos. Logrando algo que realmente era muy difícil ejecutar, que es hacer pasar al personaje seis capítulos sin tener en cuenta conflictos de la primera temporada, ni dejarnos algún otro por resolver para la próxima. Mientras tanto, en la casa de las hermanas Howard, la madre de Lexi y Cassie está protegiendo a su hija a su manera. Trata de esconder todos los cuchillos de la casa para que Cassie no los encuentre y acá se nos regala un plano muy hermoso de Lexi entre medio de la maleza que dialoga directamente con el que tuvo Cassie en capítulos anteriores. Ambas están enmarcadas en la naturaleza. Mientras una se hacía fuerte en la producción y ornamentación de las rosas, que suelen robar miradas constantemente, la otra está representada por la austeridad y resistencia de las ramas de los pinos. Hay un contraste fuerte entre las hermanas y lo que representan. Lexi, siempre observando, sin buscar el protagonismo, siempre está presente. De hecho, es la única que estuvo lo suficientemente enterada de todo como para hacer su propia obra basándose en los arcos de todos los demás personajes. Cassie, por otro lado, se siente inocente, ignorando que sus espinas pueden haber lastimado a su mejor amiga, más allá del tecnicismo de si estuvo con Nate antes o después de que ellos corten. Mientras tiene que cuidar a su hermana, Lexi encuentra un lugar para ser la protagonista, que es junto a Fez. Ahí ella no mira desde un costado cómo se desarrolla la acción de los demás. Ella es la protagonista, y el detalle de que ambos estén vestidos con los mismos tonos es muy importante, porque establece que si bien Fez y Lexi tienen varios conflictos en puerta, acá, en este momento, están juntos y en la misma sintonía. Por su parte, Cassie está a la deriva, llorando constantemente, y hasta su mascarilla tiene la marca de las lágrimas. Estas dos personalidades finalmente chocan en la cocina con Lexi diciéndole varias verdades a Cassie, pero dejándola pensando con la última frase, sobre enamorarse de la persona que se burló de ella toda la vida. Podríamos pensar que este es un llamado de atención que resulta efectivo, pero teniendo en cuenta el adelanto del próximo capítulo, es evidente que no. Y la verdad es que no sé si soy fanático del arco de Cassie en esta temporada, pero es imposible negar que Sidney Sweeney en esta temporada elevó su juego a un nivel superlativo, entregando muchísimas líneas con una sutileza de humor grotesco que es hermoso. Y dentro de todo este mix de madres presentes para acompañar a sus hijas e hijos, está Maddie, que como dije la semana pasada, encuentra una paz y una independencia única no en su casa, sino en la de la familia para la que trabaja cuidando al nene. Y ahí, en este capítulo, por fin se sigue explorando su relación con la dueña de esta casa. Y creo que fue de mis partes favoritas del capítulo, pero también es una que expone el problema general de euforia en esta segunda temporada, que es la estructura. Porque todavía me cuesta creer que estamos a dos capítulos del final de temporada y a la mitad de los personajes los tuvimos peleando con triángulos amorosos y poco más. Esta interacción podría haber llegado mucho antes en la temporada y así se sentiría mucho más orgánica y sobre todo productiva. Pero hablando de por qué es uno de mis momentos favoritos del capítulo, la dinámica a medio camino de seducción y protección de esta mujer con Maddie me encantó. Y en un capítulo que está lleno de relaciones madre-hija, es una nota que suena distinta y es sumamente atractiva. De acá nos vamos a Lexi y Fez que cantan Stand By Me, la canción del mega clásico de Rob Reiner, Cuenta Conmigo, que como la obra de Lexi trata de cuatro amigos que frente a un hecho en concreto tienen ese paso de la infancia a la adultez y terminan alejándose uno del otro. Por eso Lexi toma como algo positivo que Fez le diga que si la obra es algo como Cuenta Conmigo, no va a tener problema. El caso es que quizás la obra de Lexi no es tanto como Cuenta Conmigo, que en su núcleo es un relato sobre la amistad, o al menos sus amigas es muy probable que no lo tomen así. Mientras Fez está distraído cantando y Ash probablemente haciendo negocios en Discord, como podemos ver en su monitor, Fez vuelve a estar presente después de preocuparnos la semana pasada, pero nos damos cuenta que ahora tiene información importantísima para que los hermanos puedan zafar de la policía o sean arrestados por el asesinato de Mouse. Mientras tanto, vemos a Nate llegar a la casa de Maddie cumpliendo un ciclo. El ciclo de violencia que empezó con su abuelo arruinando a Cal y Cal arruinándolo a él. Por eso lo vemos en la misma posición en la que vimos a Cal alguna vez, con una actitud amenazante y dominante. Todo mientras Maddie se cambia de ropa y queda expuesta. Después de extorsionarla, violentarla y amenazar con suicidarse, Nate se va de la casa con el disco de Cal en su poder y nos quedamos con Maddie sola y desprotegida en su habitación. Es la primera de las varias escenas en donde vemos que los esfuerzos de todas estas figuras maternas por proteger a las chicas terminó fracasando. Y de acá hasta el final del capítulo vamos a ir viendo como todas las demás también fallan. Nate va a reencontrarse con Cassie, pero primero pasa por la casa de Jules y decide darle el video a ella, como una especie de reparación para su intimidad. Una vez más, tenemos este debate sobre el bien y el mal, solo que acá Nate ya lo tiene asumido. No es una buena persona, es una persona rota. Cassie recibe el mensaje de Nate y a pesar de los esfuerzos de su madre por protegerla, vemos que queda en una situación inútil frente a la ida de su hija que pasa la puerta con bolso en mano. Lo mismo sucede con Marsha, que desde la perspectiva opuesta a la madre de Lex y Cassie, ve como su hijo se aleja definitivamente de aquella imagen de niño inocente y tierno que alguna vez tuvo en su cabeza. No importa los intentos por reconectar que hizo durante todo el capítulo, Nate está más allá de su poder de cuidado. La última escena nos tiene de vuelta en la casa de la familia de Rue y la comida finalmente está lista. La vemos a ella usar el hoodie que usó en el velorio del padre como un recordatorio de esa sensación de querer reencontrarse con él. Pero ahora Rue también encontró otra razón para quedarse y es su hermana. Es saber cómo sigue la vida de Gia. Pero mientras ella parece encontrar esa guía, tenemos el último de los ejemplos de estas madres intentando cuidar a sus hijas sin lograrlo. Porque Leslie termina pidiendo ayuda desesperadamente al hospital para conseguirle una cama a Rue en la rehabilitación. A dos capítulos del final, el relato sigue abierto y nos queda por delante el estreno de la obra de Lex y todo lo que puede llegar a explotar como resultado. Y antes de terminar me gustaría hablar sobre esta teoría que pone a Elliot como parte de la imaginación de Rue. La verdad es que creo que desde el guión esta temporada fue lo suficientemente tumultuosa como para aterrizar este tipo de revelación, pero de igual manera la quiero mencionar porque es por lo menos pintoresca. En internet se comenta sobre la naturaleza del personaje de Elliot que aparece en la vida de Rue justo cuando más sola se siente, solo ella lo conoce en la fiesta de Año Nuevo y más allá de Jules nadie más parece notarlo. Ni siquiera su madre lo menciona cuando Jules llega a la casa para contarle que Rue volvió a consumir. Toda la temporada funcionó como una mala influencia en Rue y cuando ella toca a fondo, lo vemos a él en la esquina siguiendo con la mirada de Rue casi como despidiéndose. Eso sumado a que como siempre decimos, Euphoria es el relato de parte de Rue y en este episodio Elliot brilló por su ausencia, alimentan la posibilidad de que en efecto él sea un producto de la imaginación de nuestra protagonista. Y esto lejos está de ser la primera vez que se ve algo así en series. Desde la serie Wilfred o Happy hasta la mismísima Mr. Robot han habido varios ejemplos de este tipo de narrativa. Pero de nuevo, yo creo que esta temporada manejó tanto estructuras como temas mucho más horizontales como para de repente sacar este as bajo la manga. Sin embargo, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto y sobre todo el episodio de Euphoria. Euphoria prometo, prometo, prometo que el próximo análisis sale el lunes. Sale el lunes temprano, así nos llegó tarde. Y el otro, el otro domingo que va a ser el final de temporada, vamos a estar haciendo un debate en vivo ni bien termina el episodio. Así que anoten esa medianoche del final de temporada. Así vamos a debater sobre absolutamente todo lo que nos dejó esta segunda temporada de Euphoria. Ahora sí, yo me voy a despedir. Muchísimas gracias como siempre por llegar hasta el final, por darle play a estos videos. Y nos vemos en el próximo. Si vos querés, chau. Chau.